¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo de lluvias en buena parte del centro, el sureste del país. Ayer precipitaciones muy fuertes en la zona metropolitana de Guadalajara en horas de la noche. Hay lugares con acumulados de más de 50 milímetros, o sea, tormentas bastante fuertes. El día de ayer aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pero veamos, veamos qué nos muestra la imagen del satélite el día de hoy. Tenemos mucha humedad en todo lo que es el centro del territorio nacional, eso está provocando las lluvias en horas de la tarde noche. También la península de Yucatán con menos lluvia que en días anteriores, pero en el sureste también existen todavía algunos rezagos de la humedad que dejó Carlota y está produciéndose alguna lluvia. Lo que estamos observando con mucho interés en este momento es un disturbio tropical que está al suroeste de Manzanillo, bastante cerca, que promete ser un ciclón tropical en las próximas horas. Veamos a continuación, haciendo un acercamiento a nuestra zona, aquí se ve el núcleo de tormentas que afectó la noche de ayer todo lo que es el centro, el sur del estado, también parte de la costa y algunos sectores del norte de nuestro estado de Jalisco. Este es todo el área de nubosidad, como fue disminuyendo a medida que avanzaban las horas, ahora en la mañana quedan algunos rezagos todavía, pero no se están produciendo lluvias. En lo que respecta al día de hoy, la zona metropolitana, 29, 30 grados para la tarde del día de hoy, 16 en el amanecer de mañana y tendremos lluvias de nuevo, lluvias en horas de la tarde noche. En lo que tenemos para Lagos de Moreno, 30, 31 grados por la tarde, 15 en el amanecer, también tendremos lluvias allá en Lagos de Moreno en horas de la tarde. Igualmente en Colotlán, 32 por la tarde, 15 en el amanecer y con algunos chubascos y tormentas en horas de la tarde noche. Para Ciudad Guzmán, igualmente lluvias, prácticamente todo el estado con lluvia, 31 grados por la tarde, 15 en el amanecer. Y en Puerto Vallarta también tendremos lluvias el día de hoy por la cercanía de ese disturbio tropical que se está organizando en el Pacífico, 31 grados por la tarde, 25 en el amanecer. En Los Ángeles, 71 grados Fahrenheit para la tarde del día de hoy, 59 de mañana, estará medio nublado solamente en horas de la tarde. Y los próximos tres días, pues no nos va a dejar la lluvia, va a seguir lloviendo en la zona metropolitana, temperaturas de 29, 30 grados la temperatura máxima en horas de la tarde, 16, 17 grados en horas del amanecer. Y en Los Ángeles, variaciones de la temperatura a lo largo de los próximos tres días, 73 grados Fahrenheit para mañana en horas de la tarde, 74 jueves, después 75 para el viernes y en el amanecer alrededor de los 60, 61 grados. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.